¿Qué les pareció el Niño Caja? A mí me encantó hacerla con mis gurises, con Antonio y con Felipe. Justamente, la educación artística nos da esa posibilidad. Nos da la forma de expresar, de expresar nuestro cuerpo, lo que sentimos. Por eso los invito a ustedes. Entonces, ¿qué les parece si en casa, ahora que tenemos tiempo y en familia, podemos armar historias y mandarlas acá? Nosotros las vamos a ver y tal vez las pasamos. ¿Qué les parece? Justamente, hoy nos llegó un saludo de un artista muy reconocido de acá, de la provincia de Entre Ríos. Él es José Carlos Vicentín, artista, docente, creador del espacio Salting Bankies, y que nos quería dejar esta recomendación. A ver, Vicente, ¿sí? Hola, buenas. ¿Cómo va esa gurizada entre Riana? Estamos acá en Salting Bankies. Yo soy Vicente, profesor de teatro. Me comentaron por ahí que en el programa están hablando sobre los derechos humanos. Y acá nosotros trabajamos con los derechos humanos, jugamos un montón. El jugar es uno de los derechos fundamentales de los niños, las niñas y los adolescentes. También nos expresamos libremente. El derecho a expresarse también es muy, muy importante. Jugamos creando historias. Historias que salen de la cabeza de los mismos niños y niñas que concurren acá. O sea que es todo de una manera muy libre. Y jugamos, y el juego es muy importante porque lo hacemos porque nos divierte. No lo hacemos porque lo tenemos, lo debemos hacer o como una carga. Es divertido jugar, es entretenido, y por eso lo hacemos y por eso también es tan importante. Nunca deberíamos dejar de jugar. Prométanmelo, por favor, aún cuando sean viejitos, todas las personas deberían jugar. Porque es una de las actividades más sanas que tiene el ser humano. Bueno, muchísimas gracias por su visita. Que la pasen bien, ¿eh? Muchas gracias, Vicente. Excelente ese mensaje y prometido. Nosotros vamos a continuar jugando porque es la mejor forma de seguir aprendiendo. ¿Les parece que vayamos a una pausa? Recordando acá, esta es nuestra vía de comunicación. Esperamos tus mensajes, pero ahora vamos a descansar un poquito. Nos vamos a una pausa y ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!